Estoy de camino a Dubái, señores, estaba en República Dominicana, como ustedes saben, y no lo voy a dejar sin información, por eso es que vale la pena darle un like a este canal, suscribirte con la notificación activa y seguirme en Mastodon, no, mentira, síganme en Twitter porque en Twitter yo lo voy a mantener siempre informado. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho en su cuenta de Twitter de manera oficial que va a comenzar, eso fue el 16, eso fue hace tres días, quiero hacer un análisis de esto, fue hace tres días, lo sé, no estaba yo aquí, no pude hacer un video en vivo como estoy acostumbrado a hacerlo, sin embargo, creo que estoy a tiempo de darle mi opinión, aunque cuando yo entro a ver el tweet, como que el tweet desapareció, el tweet no está disponible, como que él lo borró, aquí sale, pero no me sale, va a comprar un Bitcoin Everyday, eso, y a mí me cae muy bien Nayib Bukele, y pienso que es el mejor presidente del mundo, y todo eso, pero eso fue, y esos son los errores que cometí yo también, eso, eso fue lo que él debió de hacer cuando Bitcoin estaba en 68 mil, que él comenzó a comprar, y creo que compró en 40 también, comprando día 10, día 20, yo sé que es para impulsar, porque él es maximalista de Bitcoin, ustedes lo saben, eso no es una ofensa al presidente, él realmente cree en la revolución del Bitcoin, y él tiene todo su derecho, pero yo me he dado cuenta que esta estrategia de comprar una cosa, hacer DCA, es muy eficiente, es muy eficiente, yo como nuevo, no lo hice, ah no, 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 no lo borró el tweet, mira, el tweet está aquí, lo único que no está, no está, no sé por qué no me cargaba, y Justin, que yo no confío mucho en Justin, pero a Justin le gusta mucho buscar cámara, el de Trump dice, hacemos, nos hacemos eco de la iniciativa de Nayib Bukele, de comprar un Bitcoin daily, también vamos, we also buy one Bitcoin every day, comenzando mañana, o sea, ellos van a comprar un Bitcoin diariamente, eso es hacer DCA, obviamente usted pobre allá, pasando hambre allá, que se devuelven el McDonald's, para que le den cachú, ni como yo también, ojo, como yo también, no podemos hacer esto, de que comprar un Bitcoin everyday, pero poner, no sé, 200 dólares cada semana, ayer estuvimos discutiendo, y ese video, lo están viendo aquí, se lo voy a dejar en la descripción, para que lo vean, yo tuve un debate con los marcianos, ahí en Twitter, y era sobre eso, de que estamos en el fondo, y yo quería como que, porque yo estoy pensando, como que ya tocamos fondo, aunque lo de Grayscale, que también se habló en ese mismo video, que están viendo ahí, si Grayscale cae, este no va a ser el fondo, ok, vamos a caer con más fuerza, así que hay que estar atento a eso, pero yo, mi argumento se basaba en que la caída de Bitcoin, cuando lo de Luna, fue muchísimo más grande, que la caída que ha dado Bitcoin ahora, me explico, paso a explicarme, cuando Bitcoin cayó aquí, mayo, vamos a ponerlo aquí, 3 de mayo, la caída de Bitcoin, aquí digamos, al 10 de junio, fueron como 9 mil dólares, un 23%, del 3 de mayo al 3 de junio, bueno, no lo pongamos un mes, igual, aunque tú lo pongas del 3 al 15, vemos una caída, vamos a darle acercamiento, para que ustedes lo entiendan mejor, esa caída, que tú la ves así, fue como de un 20%, mira, yo lo puedo poner, yo lo puedo poner así, desde el 3 de mayo, 5 de mayo, digamos, al 13 de mayo, una semanita, tuvo una caída de un 28%, 11 mil y pico de dólares, pero, con lo de FTX, que aquí lo podemos volver a ver, la caída, coño, un 20% también, espérate, que por eso era que yo quería montarme aquí, para verlo, ah, espera, un 20% igual, no, 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 noviembre 7, ¿cuándo fue lo de FTX? 7 de noviembre, fue igual, una caída de un 25%, pero, en dos días, 7, al 10 de noviembre, no, es que la caída ha sido igual, Ya yo sé lo donde yo me estaba confundiendo. O sea, la caída de mayo fue más dinero que bajó Bitcoin. Fueron como 11 mil dólares, que eso solo fue un 20%, un 25. Yo tengo que buscarla bien, búsquela usted bien. Pero la caída de luna fue más fuerte, igual. Aunque aquí el porcentaje se ve igual, en cantidad de dinero no es lo mismo. Aquí fueron 5.754, digamos. Y en mayo la caída fue más dura. Mayo 3 a mayo 11. Aunque tú dices, pero más acá, Marciano, fue un 27 y aquí un 28. En porcentaje es similar, porque el porcentaje es de acuerdo al porcentaje que valía Bitcoin. Pero no es igual. Fíjate que aquí bajó 11 mil 245 dólares y aquí no bajó esos 11 mil. Porque si hubiese bajado esos 11 mil, iban a ser el 50%, más de un 60% de caída. Ustedes están entendiendo. O sea, debido también al tamaño de Bitcoin cuando sucedió, como cuando sucedió lo de luna, Bitcoin estaba en los 36 mil, ¿verdad? En los 30 mil. La caída es más grande, aunque el porcentaje se vea igual. Es lógico lo que le voy a explicar, es lógico. Bitcoin ha caído desde su alto histórico, ha caído ya, a los precios que están ahora, un 75%, pero él no puede caer. ¿Pero qué pasa si él cae un 75% otra vez, desde el precio que está ahora? ¿Se va a quedar en 2 mil dólares? Si Bitcoin cae un 75%, es fácil de verlo. El porcentaje es muy similar, pero la cantidad es totalmente distinta. Vamos a ver, 16 mil 628 por el punto 75%, es igual a 12 mil. O sea, se va a quedar en 4 mil dólares Bitcoin, 4 mil dólares. Por eso no puede volver a caer. Ustedes entienden. Entonces, yo lo que estoy analizando, que lo que traté de analizar ayer con el grupo, vayan a escuchar el debate, se publicó primero que este, es que, coño, ¿será que ya estamos en el piso? ¿Será que ya estamos en el piso? Y además de eso, además de eso, ojo, esto es para los inversionistas, esto no es para los... Por eso yo estoy pensándolo y estoy analizando de que, coño, le entro fuerte ya. Porque, digamos, tú tienes que analizar el riesgo y beneficio, que yo le expliqué muy bien ayer. El riesgo y beneficio es cuánto tú vas a arriesgar. Pero cuánto de ese dinero que tú vas a arriesgar, cuánto te puedes ganar. Por ejemplo, si yo ahora agarro y compro un Bitcoin, este ejemplo lo estoy dando con un Bitcoin para que entiendan. ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo perder si Bitcoin llega a cero? 16 mil dólares. ¿Qué es lo que yo estoy poniendo? Porque es el precio que él puede llegar. Bitcoin puede llegar a cero y yo pierdo los 16 mil dólares. Es imposible, o tú dices, no, es imposible que suceda. Si Bitcoin baja a cero, desaparece la criptoindustria. Y eso obviamente no va a pasar, Marciano. Bueno, te entiendo, pero estoy hablando en el caso hipotético de que Bitcoin se vaya a cero. Tú simplemente vas a perder 16 mil dólares. Pero ¿qué pasa si Bitcoin vuelve a su alto histórico? ¿Cuánto tú vas a ganar? El alto histórico de Bitcoin fue los 68 mil dólares. Ahí que tú vienes y dices 68 mil dólares menos los 16 mil 633, que es lo que te costó, son 51 mil 367. Más del triple. Tú vas a hacer casi un 3X de tu inversión. Tú vas a multiplicar por 3 tu inversión. Tú vas a hacer, si Bitcoin llega a su alto histórico, que puede suceder, ojo, puede suceder. Tú estás haciendo tres veces la cantidad que tú invertiste. Ojo, tú estás haciendo tres veces la cantidad que tú invertiste. Y no me digas, no, Marciano, que no puede volver a suceder. Si fíjate aquí, en el 2017, en el 2017, para que se vea más fácil, Bitcoin llegó a 17 mil. Y después de eso, bajó a 3 mil. ¿Ustedes entienden? O sea, de qué sucede, pues, ah, que yo lo estoy viendo mal. Míralo aquí, 2017. En el 2017, el punto más alto que tuvo fue en los casi 20 mil dólares. Y después cayó a cuánto? Perdió un 79 por ciento. Perdió un 70, casi un 80 por ciento. Viéndolo así por arribita, que yo sé que los análisis técnicos van a querer venir a pelearme. No me peleen, que yo no tengo ustedes. Y después volvió a recuperarse. Rompió su alto histórico, que fue al alto histórico aquí, y se duplicó dos veces. ¿Entienden ese análisis que estoy haciendo? Riesgo-beneficio. Yo voy a hacer más videos de esos riesgo-beneficio. Ahora estamos en un muy buen punto. ¿Ok? No le estoy diciendo a ustedes que compren. Yo personalmente todavía no voy a comprar. Yo estoy viendo, pero estoy entendiendo eso y analizando esas cosas. El CEO del Salvador compra Bitcoin, el presidente del Salvador. Esa es su decisión. Y él cree en Bitcoin. Y yo espero que le dé buenos resultados. Todo ese Bitcoin que él va a comprar. A comenzar a comprar un Bitcoin diario. Él está invirtiendo los ahorros en el futuro de las criptomonedas. Eso ha sido todo por el video. Si les gustó siempre, un amonito arriba. Díganme en los comentarios lo que ustedes piensan. ¿Estamos en el fondo? ¿Sí o no? Marciano Finanzas. Cierra la sección. Y no te olvides de participar para ganarte el iPhone 14 Pro Max de 1TB. Va a ser el primer enlace que está en la descripción. Marciano Finanzas. Cierra la sección. Cierra la sección.